Hola, buenos días, amigas. ¿Cómo están el día de hoy? Aquí su amiga Angie Valladares con Princess House compartiendo con ustedes el desayuno de esta mañana. Les quería mostrar cómo hago el French Toast, el pan francés, en la plancha doble. Y les voy a mostrar cómo lo hice. Aquí tenemos la mezcla. Solo que se usa una de estas cucharaditas. Es media cucharadita y se le echa media cucharadita de canela molida. Se le echa una cucharadita, o sea, dos de estas de la extracto de vainilla, que es este. Y también se le echa un huevo y se mezcla eso primero y ya después se le pone un cuarto de taza de leche y esta es la mezcla. Y yo uso este tipo de pan. Es el pan blanco. Así que lo inmersí en la mezcla y se pone en el comal. Ahora vamos a ir a... So aquí está nuestro comal doble. Como pueden ver, es perfecto para este tipo de desayunos cuando vamos a desayunar o preparar el desayuno para la familia. Así que una vez que metemos el pan en la mezcla, en esta mezcla que ven ustedes aquí, se pone el pan y mire que cómo se hace bien tostadito. Así que es un desayuno bien rápido que quería compartir con ustedes. Si les gusta la receta, me pueden poner un mensaje y me dicen si la hicieron y pues los dejo por el día de hoy. Me dio gusto saludarlas. Espero que ustedes y sus familias estén bien. Disculpen que ya no les he puesto videos seguido como antes, pero pues ya estoy trabajando de mi trabajo, no de casa como antes. Así que antes pues tenía más tiempo para hacer el desayuno aquí en la casa. Así que pues que estén muy bien, cuídense mucho, las aprecio mucho y las miraré en el siguiente video. Hasta luego. Adiós.